Universidad Católica habría vendido a una de sus figuras. Según el periodista Nicolás Ávila, Católica habría vendido a Lissandra Alzugaray al fútbol árabe. Alzugaray ya habría viajado a hacerse los chequeos médicos. En pocos días será oficial su llegada. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien Católica en vender a una de sus figuras?